¿Te gustaría que tu próxima entrevista de trabajo te la hiciera un robot? Hola, soy Nilton Navarro. Hoy te enseñaré cómo funciona Vera, la robot que hace entrevistas de trabajo. Dicen que los robots pueden ser el futuro de las entrevistas de empleo, pero hoy te diré que ya son el presente. Grandes compañías como Pepsi, IKEA y L'Oreal ya han empezado a utilizar la inteligencia artificial para seleccionar personal. A continuación, verás una entrevista de trabajo hecha por la robot Vera. Ahora, vamos a hacer una breve entrevista. Es estará muy bien y inteligente. ¿Estás listo? Sí, gracias. Bien, para empezar, ¿cómo te crees el NET Promoter Score de tu cuenta? Bueno, el NET Promoter Score es básicamente la tipa de la iceberg y mi práctica es para hacer clientes feliz y para mantener las promesas. Y, por ejemplo, ¿qué fue el mejor servicio de clientes que has ever recibido? Bueno, fue con Zappos, de hecho. Estoy haciendo mi mejor para performar. Me, también. Ahora, por favor, definir la palabra liderazgo en una frase, solo sin usar la palabra lead. Es el arte de inspirar a la gente a actuar juntos hacia el mismo objetivo. Hmm, genial. Entonces, si te gustó este formato, ¿qué palabra que los que conocen lo mejor describe tú con? Profesional. Wow, eso es inspirador. ¿Y qué te inspiras? Chances de usar foreign languages inspire me más. ¿Qué te ha parecido la entrevista de trabajo? Según sus creadores, Vera reduce un tercio los costes al automatizar la tarea de reclutar candidatos. Aunque la robot Vera ha sido dotada con 13 mil millones de expresiones, las decisiones finales de contratación están reservadas para las personas. Menos mal, ¿no? ¿Crees que los robots pueden ser una solución a los prejuicios y la subjetividad de las entrevistas de trabajo? Déjame tu comentario aquí abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo.